Ya el Ministerio de Educación ha lanzado este concurso de directores nombrados o designados, ¿no es cierto?, en las diferentes escuelas a nivel nacional. Este concurso se llevará a cabo el día, el 3 de agosto, es el que está designado, la cual, vuelvo a reiterar, participan todos los directores que ocupan, todos los directores titulares que ocupan sus respectivas plazas. Estamos hablando a nivel nacional de un promedio de 15 mil plazas, a nivel del UGEL 06 es un promedio de 400 plazas entre directores y subdirectores. Este concurso va a tener dos etapas, una primera etapa que es, con respecto ya a la evaluación, la primera etapa se refiere a lo que es el desarrollo de comprensión de textos funcionales y la segunda es lo que es resolución de casos, con la finalidad de que los maestros demuestren sus capacidades, habilidades en la resolución de problemas y obviamente esta es una evaluación que nos va a permitir mejorar la calidad de los aprendizajes en los diferentes instituciones educativas y, por supuesto, consolidar el liderazgo pedagógico que deben tener los directores. Gracias. Gracias.